Agentes federales en Houston descubrieron en una bodega del oeste de la ciudad una red nacional de presuntos ladrones de medicinas a la cadena de farmacias CVS y que según la propia empresa les causó pérdidas millonarias. En la bodega de Houston, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional detuvieron al libanés Yasser Salih O'Wad, quien presuntamente era la cabeza de la red que usaba, según consta en los documentos legales, a indocumentados que robaban las medicinas que luego enviaban a Houston. La operación de O'Wad duró por lo menos cuatro años y logró ganancias de 1.3 millones de dólares. El operativo federal causó mucho temor e incertidumbre entre los vecinos y comerciantes de la zona. Era un día entre semana, como al mediodía, alrededor del mediodía, o justo después del mediodía, y se empezaron a ver un montón de agentes corriendo de un lado para otro. Ellos intentaban hacer todo en silencio, pero siempre hubo tanto movimiento y ver a las personas, a los agentes, pasando con armas, impactaba mucho y asustaba bastante. Durante el operativo, fue detenido el inmigrante hondureño Luis García Oyuela y quien ya está en la cárcel federal de Houston, enfrentando cargos severos por el presunto tráfico de las medicinas robadas. Sin embargo, Octavio Rivera Bujosa, el abogado de García Oyuela, confía en la inocencia de su cliente y dice que no tiene nada que ver con lo que se le acusa. El señor García Oyuela fue arrestado porque él se encontraba en una bodega donde llegaron los agentes federales, Homeland Security Investigation, a diligenciar una orden de allanamiento y en ese lugar estaba mi representado con otra persona. alegan los agentes federales que encontraron una mercancía, que ellos alegan que esa mercancía había sido anteriormente hurtada y como mi representante se encontraba en ese lugar, pues lo arrestaron a él y a la otra persona. García Oyuela declaró a los agentes, por medio de un traductor, que él se encontraba en la bodega porque lo habían contratado hace unos meses para hacer labores de limpieza en el lugar. Mi cliente se encontraba allí porque en ocasiones, parcialmente, no todo el tiempo, trabajaba en ese lugar limpiando y haciendo cualquier mandado, cosas que se necesitaran en ese lugar. Eso por lo menos es lo que surge del documento de la corte. Por su parte, la cadena de farmacias CBS, por medio de un comunicado de su vocero, Mike De Angelis, explicó, Estamos agradecidos por el excelente trabajo y los resultados del Departamento de Seguridad Nacional en este asunto. La organización involucrada en la actividad delictiva que fue objeto de esta investigación es responsable de millones de dólares en productos robados en nuestras tiendas en los últimos cuatro años. Desde Houston, David Dorantes para Mundo Hispánico.